Por la unidad empresarial de bases cereales inició el periplo de Ulises Rosales del Toro, vicepresidente del Consejo de Ministros, durante su estancia en la región sureña. En este enclave productivo conoció sobre las próximas inversiones para modernizar el sistema de descarga y transporte del trigo hacia los sitios de almacenamiento, un proyecto que disminuye los pagos por estadías de los barcos, aumenta la capacidad receptiva de los productos y garantiza un ahorro energético considerable. Esta inversión, como explicaba, no implica que se operen más buques, es decir, que se van a operar los mismos buques que estaban planificados, lo que en menos tiempo. Esta inversión garantiza el cumplimiento del riego de descarga, es decir, que se descarguen 300 toneladas de trigo en una hora. Como parte de su recorrido, Rosales del Toro visitó el centro nocturno Beni Moré, ubicado en el Bolívar Cienfueguero, donde se interesó por las opciones recreativas diseñadas para los jóvenes. Asimismo, contató la variedad y calidad de los productos que se expenden en los mercados industriales y exhortó a mantener los puntos de ventas con mercancías de producción local con el objetivo de elevar la economía y sustituir importaciones en una ciudad que encanta. Yanelis Pereira García, Notisur.